Es una canción que todos conocemos y si me ayudan a cantarla, ¿sí? A veces en ella me pongo a pensar y sin persilirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Y en cada mujer que la tierra creó, un roso de Dios María dejó, para que el mundo entero encontrara la paz, Señora de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.